Previamente en Cuentos de ángel de la muerte Fox Berger y el talismán del tiempo Recta final Esas bobadas del viaje en el tiempo No creo que sean verdad ¡Devuélveme a mi hijo! Mi hijo está muerto Que yo tengo un instinto de madre Y yo sé que no murió Eso explicaría las paradas temporales Tu rostro se me hace familiar Sé como hacer regresar a mi padre ¡Al laboratorio! Para hacer que te abren mi hijo para ti Fox, ¿me escuchas? ¿Papá? ¡Eureka! Mis cálculos eran correctos ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Y latina? ¡Hijo! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Hijo! Fox, te hablo desde el futuro Tu hijo inventó una aplicación Que nos permite comunicarnos con el pasado ¡Papá! Tienes que quitarle el talismán a Cronos ¡Aquí estoy bien! ¡Hace mucho tiempo que no me sentía tan bien! ¡Hay gente muriendo en las calles! ¡Perros! ¡Niños! ¡Carros en llamas! ¡Tienes que hacer algo, por favor! Fox, no es una opción ¡Tú eres la única persona que puede detener a Cronos! ¡Tu radiación temporal te hace único! ¡Maldición! Supongo que tienes razón, mamá Pero... Ni siquiera sé dónde está Cronos No tienes que buscarlo, papá Cronos viene por ti El talismán me indica que esta es la área con mayor concentración de radiación del tiempo ¡Vaya, vaya, vaya! Si es el señor de los relojes Tanto tiempo, Cronos Tanto tiempo sin verte Tanto tiempo Porque, ¿sabes qué? Lo que a mí me sobra Es tiempo Se podría decir que Tengo todo el tiempo del mundo Solo tengo una bala y la voy a utilizar bien ¿Sabes en qué? No en tu estúpido cerebro Esta bala la usaré En tu tonto juguete del tiempo ¿Qué hiciste? La radiación del tiempo se está disipando en todas las direcciones Si es posible así Y se va a generar un córtex de tiempo ¡El córtex de tiempo! ¡Diablo! ¡Esto! ¡Oh! ¡No vinaste todo! ¡Tú no vinaste todo! ¡Savandija! ¡Apestas a estiércol! ¿Acaso no tiene un espejo de valores? ¡Pequeñín! ¡Esto es un jarraco! ¡Esto es un jarraco! ¿Estuviste todo este tiempo atrapado en este portal temporal? ¡Pack! 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 Ah, ahora sí que el tecosiste Fox No, espera. ¿Qué diablos? ¿No funciona? ¿Qué clase de loco lugar es este? Esto es de la dimensión alfa, también conocida como dimensión aburrida. ¿Dimensión qué? Dimensión aburrida. No hay tiempo, no hay espacio, no hay nada. Ni siquiera voy a morir. Si no funciona el talismán, no tenemos como salir de acá. Maldición. Suena bastante aburrido, eh. Maldición.